El otoño se disfruta dentro de la comarca y que es una buena temporada para promocionar y para disfrutar turísticamente también. ¿Ya conocía anteriormente el lugar? Sí, sí, ya he estado de manera particular. Oficialmente es la primera visita, pero en particular con mi familia sí es uno de los destinos que se eligen para disfrutar y he estado también en alguna Semana Santa anteriormente. Bueno, la comarca realmente tiene un atractivo natural muy interesante, cada vez con mayor propuesta de servicios para todos. Así que es un placer estar acá acompañando a esta familia que realmente ha hecho un trabajo tremendo, que ha invertido. No estamos hablando solamente de lo económico, sino de tiempo, de un proyecto de vida, de un estilo de vida y que lo abre para compartir también con el público que lo visita. Así que es muy loable. Así que un saludo muy especial para toda esta familia trabajadora, esta gran familia. Hablo de la familia Nantifol, no de la familia de apellido, ¿no? Ellos tienen un corazón que se está expandiendo cada vez más con sus trabajadores, con sus empleados que son parte integrante de la familia. Así que es un orgullo chubutense estar acá acompañando a Nantifol en esta apertura, en esta inauguración de bodega tan importante y estar posicionándonos también en la vitivinicultura que realmente va creciendo a pasos agigantados y pasos firmes con el acompañamiento de la provincia y de la nación también. Así que esto es muy importante y no deja de escapar a lo que hoy estamos celebrando. Pensábamos en bodegas o en vinos y nos trasladábamos a la región de Cuyo, ¿no? Sí, infectiblemente. Pero realmente la Patagonia se está posicionando y está trabajando y también estamos demostrando con hechos que la Patagonia es un lugar apto para el cultivo de la vid, para poder tener bodegas y, bueno, ningún ejemplo mejor, creo yo, que el que esta familia ha desarrollado. Y también tuve la oportunidad de conocer este lugar cuando era un manto de rosa mosqueta. Así que ver lo que han logrado es maravilloso, es increíble y creo que más de uno ha pensado que cuando ellos comenzaron esto era una locura. Y, bueno, los grandes proyectos surgen de grandes locuras que se trabajan y que se convierten en verbo.